A mí me gusta trabajar donde está la necesidad. Aquí en la institución educativa Cristóbal Colón, sede Jesús María Murguitio, de Dagua, Valle del Cauca, el nivel académico de los estudiantes y su comportamiento era muy regular por falta de compromiso de los padres de familia. Y entonces convoqué a los padres de familia y llegamos a un acuerdo de compromiso hacia los niños y hacia la escuela. La tarea de hoy era, para ustedes, ¿qué es el amor? Para mí es compartir con mi hijo, con mi esposa, estudiar con mis vecinos. Es aprender en familia a manejar los computadores. Es estudiar en familia. Descubrimos que con el uso adecuado de las tecnologías se fortalecían los lazos familiares y todos se interesaron en aprender. Y hemos alcanzado un mejor nivel académico, un comportamiento satisfactorio, una familia más unida y lo más importante, niños felices. Yo estoy feliz cuando estoy aquí con mi mami. Esto me ha hecho sentir que mi familia es más unida. La historia que escribieron me parece muy bonita. Expresa mucho el amor que le tienen a Juliana. Yo soy feliz porque he logrado ver familias unidas gracias al uso adecuado de las TIC.